Ante el rezago en materia de derechos humanos que se vive en el país, el representante de Comuna Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio, resaltó la importancia de la implementación de la Comisión de la Verdad, la cual fue instalada en el Estado con la finalidad de esclarecer los delitos suscitados durante el movimiento magisterial del 2006. Ante esto, destacó que se debe de crear una Comisión de la Verdad en todo el país, para dar una respuesta en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como de otros casos que han quedado impunes. Yo creo que esta Comisión va a presentar un informe final que va a ser de gran utilidad para la sociedad, para entender lo que pasó realmente en el 2006. Hay señalamientos de todo tipo, en todos los sentidos, pero yo creo que es importante que se conozca la verdad por parte de una gente como estas personalidades que la integran. Referente a la repentina aparición del exgobernador del Estado, Ulises Ruiz Ortiz, quien en días pasados se presentó en el informe de actividades legislativas del diputado federal Martín Vázquez Villanueva, Flavio Sosa destacó que esto es un claro ejemplo de impunidad por parte de los integrantes del Partido Revolucionario Institucional. Hay una frase muy conocida que dice que el criminal siempre vuelve a la escena del crimen. El señor sigue buscando impunidad, tratando de tener espacios de poder, tiene influencia en el PRI, tiene diputados federales, tiene diputados locales y seguramente pues está jugando en esa perspectiva de tratar de cubrirse y está interesado en, tiene un candidato a la gobernatura o dos precandidatos a la gobernatura muy visibles, tratando de buscar impunidad no, porque el señor es un criminal impresentable, en cualquier parte del mundo que el señor se presente es conocido como un criminal. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.